Ni al gobierno ni al oficialismo les cayó en gracia el dictamen de la Contraloría que echó al suelo el famoso protocolo de aborto en tres causales del Minsal. Y parece que la orden entonces fue de disparen sobre el Contralor. Eso fue lo que cumplieron estrictamente los diarios del fin de semana. Para apuntar a la persona del Contralor y al rol que está jugando la Contraloría, para el cual fue diseñado que es un contrapeso de las decisiones administrativas de un poder ejecutivo siempre muy todopoderoso dentro de la institucionalidad chilena. Si a eso le agregamos que el Frente Amplio estudia pedir a la Corte Suprema la destitución del fiscal nacional y el Tribunal Constitucional se hunde cada vez más en su legitimidad pública e incluso se fracciona en su interior. Los senadores además están pidiendo revisar las atribuciones con urgencia que tiene el Tribunal Constitucional y que han hecho que se le critique por ejercer como una suerte de tercera Cámara. En fin, estamos frente a una crisis institucional porque el equilibrio de balances y contrapoderes donde cada institución desempeña un rol sin que el resto de las cuestiones es lo que está quedando en el pasado en estos días. La única manera de salir de una crisis institucional sistémica como la que tenemos es replantearnos las instituciones, los rebalances del poder y eso se hace a través siempre de una nueva Constitución.